Bienvenidos gente, estamos en la final de Outlast, si, estamos en la salida 2, y la salida 2 es la última, vamos. Ya, vamos, analicemos la zona. Éxito, éxito. Ok. Despacio, espero que no haya nadie. Alguien anda en sus días, si, en sus días. Ah, no, 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 no. A menos que esos sean bebés muertos. Muy bien. Ajá, listo. Guardian World Rider Project. Cadáveres. No, eran cadáveres. Definitivamente digo que son cadáveres por todos lados. Destrepados. ¿Qué es esto? Análisis laboratorio de química. Un aparente medicinal, no. No, eso es otro, es otra historia creo. Despacio. Pieza B. Despejado. Wow, wow, ¿qué es eso? Un riñón, piernas, cabeza, brazos. La salida. La salida. La salida. Soy libre, soy libre. Formula? Morpogenics. Engine. Ya, integrales al cuadrado Allí, acá Está muy oscuro Está muy oscuro, mi cabra está rota Alarma, alarma What the fuck Fantasma Fantasma Corre, corre, no, no, no No me atrapes, no me atrapes No, no hay salida No, no, no Corre, corre, no, suéltame Suéltame, 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 suéltame Suéltame Bien, bien Así, creo que irá por acá Bien, bien, bien Corre, corre, corre Estamos en la luz, estamos en la luz Estamos en la luz, estamos en la luz Estamos en la luz La luz, 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 la luz Vamos, vamos, ya Vamos a salvo, creo Uhhh Gordo, gordo peinado, gordo peinado Quebronazo ¿Qué? Ahí está La infrarroja lo veo, la infrarroja lo veo, ahí está Se lo está garseando, se lo está garseando Asombroso Me ha ayudado, se agachó al gordo definitivamente Sufrimos completamente la historia con él Habitación, ya lo sé, estoy muerto Soy el único que queda, por Billy ¿El fantasma? Se ocupa de mí, me quito el cáncer de estómago Arregló los ojos Reserva el cuerpo humano ya No nos fabricas La mente por encima del cuerpo Es una locura que pudiéramos pensar en controlarlo Le usaron a los locos, a todos, everywhere Pero no pude resistirlo, tienes que detenerlo Ajá, me dice a mí, asesinar a Billy Desactivo su muerte vital Desactivo su muerte vital Mientras él sigue vivo, debes matarlo No puedo huir de acá si él sigue vivo Busca a Billy El laboratorio principal El fantasma Creo que por acá lo puedo evitar No puedo evitar, no puedo evitar No, 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 no Mil horas, el baño salgo Creo que ha desaparecido No, 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 no Corre, corre Corre, corre por tu vida ¿Cómo paso por ahí? Eso, sube Vamos para otro, se corpora otro lugar Se acerca, se acerca, se acerca Rápido Cierra la puerta, cierra la puerta Lo puede, lo detiene, se detiene un fantasma la puerta Eso Ya, zona de limpieza Tiene un guardia, entreguenme eso Ya no le sirve, usted está muerto Nota ¿Qué es este lugar? Máquinas Computadores Notas Hay clones Debes Matarlos, acabar con estos Billy Señor Billy Vacío Algo ha salido de acá Algo explotó ahí Manchas Formas Test psicológico, test psicológico amigos Si tenemos esta válvula Ya Dice Corta el suministro eléctrico Duy una válvula por lo menos, creo que Algo afectó a Billy Y está muriendo un poco No 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 WTF, muare luego, desaparece, desaparece, mi cámara Rápido, rápido, mi cámara, mi cámara Mister Lone, mi huesa loma, mi cuello Ahora si que no resisto Moriré, no quería morir Help, help me Cambio la música, creo que se ha ido Finalmente muerto No, objetivo sal Tenemos acá un documento Vengale Sal, ¿por dónde? Una flecha de indicación Por ahí está la válvula Por acá Pero, que extraño, no puedo correr La verdad que estoy malherido totalmente A ver, puedo ver los... Ahí estaba el loco Un loquito Común y corriente Que sapió todo lo que pasó Es el testigo clave No puedo caminar bien Definitivamente Me caigo, me caigo No tengo fuerzas Debo continuar Debo terminar Resiste Ya no queda nada Luchamos Días y días Por salir de acá De este manicomio Estamos listos Solo resiste Por acá no era Fuck Un pie Luego el otro Arriba Eso Con fuerza Y ánimo Todos los suscriptores que enviaron la serie Pocos, pero buenos Como digo Por ellos Saldremos de acá Saldremos como sea Oh, mi pie Apenas caminaba Mira Mira, mira Oh, no sé por qué Me recordó No sé Yo hace neger Su película se pija Que terminaba Malherido pero vivo No No Arriba No desmayes No desmayes Continuo No queda nada No Aquí no me paro Último esfuerzo Eso, papá Y sin dedos Bueno Ayuda Bien Hola amigos Sigo vivo ¿Qué hace? No No Fuck ¿Me han matado? Soy un Colador Pero hoy sí me he convertido en el anfitrión What? What? Soy Billy Soy el fantasma Wow Final épico amigos Tu like Si o si Favoritos Y compártelo con tus amigos Y nos vemos En algún momento No te juego de terror Si vienen mucho más Así que compártelo Comenta Si vienen nuevas Historias Adiós No te van a No te van a